Alejandro Pérez Nerio llega a Telezócalo Nocturno como cada noche a esta hora con las notas policiacas. Alejandro, buenas noches, adelante por favor. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Excelente noche contador, efectivamente llegamos a las noticias de alto calibre y le voy a platicar que aquí frente a las instalaciones de telesaltillo ocurrió una aparatosa carambola. El saldo, cuantiosas pérdidas materiales y un intenso caos. Vea las imágenes. Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente por alcance sobre el boulevard Venustiano Carranza. Dicha situación complicó la circulación y dejó cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron a las 15.40 horas sobre Vea Carranza cuando un vehículo de alquiler Chevrolet Aveo transitaba de sur a norte y al llegar al puente que cruza con Pedro Figueroa fue impactado por alcance por una camioneta Chrysler Pacifica. Posteriormente, un Mazda se unió a la carambola e impactó a la camioneta en la parte trasera dejando severos daños materiales debido a la velocidad con la que circulaba. El taxi también presentó pérdidas en la cajuela, pero afortunadamente los implicados no sufrieron lesiones y no fue necesaria la presencia de paramédicos. Al lugar acudieron elementos de tránsito quienes procedieron con el deslinde de responsabilidades, mientras que los implicados lograron llegar a un acuerdo con las aseguradoras para pagar por los daños. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Al descomponerse los frenos de un transporte urbano en la cima de un puente vehicular en periférico Luis Echeverría Álvarez, provocó que la unidad se saliera de reversa por varios metros y terminó impactando a dos vehículos. Fue a las 15 horas en el cruce de Lea y Vito Alesio Robles cuando la ruta 14 con número económico 1475 transitaba de Poniente a Oriente y se detuvo en lo alto del puente al presentar una falla. Pero después de varios minutos, el camión comenzó a irse de reversa e impactando a un vehículo Chevrolet Aveo conducido por Samuel Gutiérrez. Posteriormente, la ruta que estaba a cargo de Emanuel Peña cruzó el camellón hacia los carriles contrarios y chocó contra un vehículo Chevrolet Chevy conducido por María Concepción Pérez, quien iba de Oriente a Poniente por Periférico. Ante lo aparatoso de los hechos, el camión se detuvo en los carriles contrarios e invadió algunos minutos la vialidad, así como el carro afectado quedó obstruyendo el paso. Los daños fueron de consideración para el vehículo Chevrolet Aveo, así como el conductor presentó algunas molestias y solicitaron la presencia de paramédicos del cuerpo de bomberos, sin embargo, no se requirió el traslado a un osocomio. Por su parte, las autoridades de tránsito realizaron la toma de conocimiento para el deslinde de responsabilidades, mientras que el chofer de la ruta urbana aceptó que tuvo un problema en los frenos, informó para Teleso Calo Estefanía González. Y ahora vamos a la calzada Francisco I. Madero, por donde transitaba una conductora que intentó retornar, se aventó una vuelta de bandido, le quitó el derecho de paso a otro vehículo y miren lo que provocó. Una conductora protagonizó un fuerte accidente cuando intentaba retornarse en la calzada Francisco I. Madero y al hacerlo sin precaución, se atravesó y le quitó derecho de paso a otro vehículo. El percance se registró aproximadamente a las 16.15 horas, luego de que Laura Hidalia Torres, de 38 años, transitaba en un Chevrolet Sonic por la calzada Madero, de sur a norte, y al llegar al retorno en la calle Vista Alegre, en la colonia Ignacio Allende, dio la vuelta en U sin tener precaución. Fue ante dicha acción cuando Beatriz Rocha Rangel, de 46 años, circulaba en una isantida de norte a sur, teniendo el paso libre, y fue impactada y proyectada por el carro Chevrolet Sonic. Ambos vehículos sufrieron cuantiosos daños, y debido al fuerte impacto, las unidades quedaron atravesadas en la vialidad, ya que se requirió una grúa para poder orillar a los inmuebles. Para atender a las conductoras y a sus acompañantes, acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria, pero no fue necesario el traslado a un osocomio, ya que decidieron esperar el pase médico. Oficiales de tránsito procedieron con la toma de conocimiento para tornar el caso al Ministerio Público, y se encargaron de abanderar la vialidad. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Y ahora nos vamos a la colonia Provivienda, donde un conductor no vio un alto, se siguió de frente y provocó un encontronazo que causó cuantiosas pérdidas materiales y la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio. Vamos a ver la historia. Un conductor no respetó un señalamiento de alto y acabó impactando a un vehículo en la colonia Provivienda, lugar a donde acudieron paramédicos y elementos de tránsito. El incidente ocurrió a las 17 horas cuando el conductor de un Ford Fiesta transitaba por la calle 21 de Marzo de Poniente a Oriente, y al llegar al cruce con la calle 10 de Mayo, ignoró un alto. Fue así como acabó quitándole derecho de paso a un Chevrolet Malibu, conducido por Cintia Escobedo, de 24 años, quien iba con dirección hacia el sur, y al recibir el golpe, la unidad salió proyectada hacia la barra de una vivienda. Los daños en la propiedad fueron mínimos, sin embargo, ambos carros tuvieron daños de consideración en la parte delantera, y quedaron inservibles, lo que requirió la presencia de una grúa. También acudieron paramédicos de Cruz Roja para valorar a la conductora, sin embargo, no fue necesario su traslado, debido a que no contaba con heridas de consideración. Las autoridades de tránsito arribaron para proceder con la toma de conocimiento, y llegaron a un acuerdo por las pérdidas en los autos, así como revisaron el daño ocasionado en el domicilio. Informo para Telezócalo, Estefanía González. La moraleja, tome todas sus precauciones al conducir y evite meterse en estos problemas. Bueno, esto fue todo por hoy en las noticias de alto calibre, pero lo voy a dejar en manos del experto en los deportes, el señor Micho Galindo.